Sí, las semanas que estuvimos en Madrid era levantarnos, ir primero a, bueno, como una, dos, tres horas en pruebas de vestuario, maquillaje, todas esas cosas. Después irnos, dependiendo, pero sí nos echamos de dos, tres, cuatro horas en lo que es las coreografías esgrima. Aprender los básicos para después ya poder montar coreografías el mismo día, ir jugando y que cada actor pueda decir, bueno, yo creo que mi personaje pelearía de este modo o más así. Y también, obviamente, muchísimo tiempo con los caballos. Digo, entrenando, yo creo que sí nos echábamos nuestros días de como ocho horas al día en cosas de acción, más lo que hacíamos de trabajo de mesa y eso. Y creo que te das cuenta y aprecias mucho cuando una producción se toma ese tiempo de preparación porque ya cuando llegas aquí tienes que saberte todo e ir o no se logran las cosas a veces. Gracias. Gracias.